Siempre que te pregunto, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.